¿Cuánta plata se dividieron Nicole Neumann y Fabián Cubero en el divorcio? Un paso más que importante hacia la reconstrucción de un vínculo más pacífico y armonioso es el que acaban de dar Nicole Neumann y Fabián Cubero . 39. Después de transitar la postseparación de una manera bastante agresiva desde el punto de vista verbal, con acusaciones cruzadas y mensajes irónicos a través de las redes sociales, consiguieron ponerse de acuerdo en el aspecto más conflictivo, lo económico. 40. Luego de andar a los tiraneos por la división de bienes y contratar abogados para determinar qué parte de la torta le corresponde a cada uno, la modelo y el futbolista fumaron, por primera vez desde que se dijeron adiós, la pipa de la paz. 40. No lo hicieron tomando un café ni manteniendo una charla sensata, buscando limar las diferencias personales que los alejaron o planificar un mecanismo de diálogo que evite la confrontación de aquí en adelante. 41. Fue todo por la vía legal, firmando los papeles en una escribanía y dejando especificadas claramente cada una las cláusulas en los párrafos que formaron parte del arreglo. 42. Tuvimos una sola reunión previa, en el camino hubo un temita que terminaron los abogados. 43. Y nada. 44. Faltaba ponerse de acuerdo con la fecha, porque no coincidíamos con las fechas o los horarios. 45. Los dos tenemos compromisos de trabajo que no podemos pasar por alto, entonces el tema horario se complicaba bastante, ¿si lo crucé a Fabián? No, precisamente por este tema que vengo contando. 45. Por suerte fui solita, con el abogado de él ahí. 45. Todo muy tranquilo. 46. Él va en otro horario, porque no coincidíamos, simplemente, no porque nos hayamos evitado. 46. Por suerte. 47. Cuando se hacía falta, Nicole se tomó el trabajo de aclarar que de ninguna manera tuvieron que concurrir en distintos momentos a la escribanía por no querer cruzarse. 47. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días invitan a dudar de sus palabras. 47. 48. 49. Sobre todo después de que la propia Nicole tratara al futbolista de Vélez de 21 e incluso atacara con finas ironías a la nueva novia de su ex, Micaela Biciconte, 29. 49. 49. No me gusta esto de que mis hijas duerman con gente que no conocen, que no hay una confianza necesaria ni suficiente, por lo menos hoy. 50. Me parece que hay cosas como dormir, bañarse, ciertas cosas de los chicos que son para un papá, una mamá, una tía o una abuela. 50. 50. 50. 50. Después de que vayan al cine, a tomar un helado, a andar a caballo, no hay problema, que lo hagan si lo desean. 51. 51. Me parece maravilloso que se diviertan y la pasen bien. 51. Esas cosas las hablé un poquito con ellas, fueron los dichos de Nicole, pegándole un palito por elevación a la ex participante del Bailando por un Sueño, que enseguida se defendió, soy súper respetuosa, y cuando me quedé a dormir en casa de las nenas, lo hice en otra habitación. ¡Qué ganas de ensuciarme gratuitamente cuando no me meto en sus cosas!, contestó Bici Conte. 51. Volviendo al tema del entendimiento monetario que rubricaron Cubero y la ex Lolita, Nicole amplió más tarde, yo no festejo. Para mí, más allá del amor o no amor, fue una frustración. Como dice todo el mundo, uno se casa pensando que es para toda la vida. Más cuando tenés hijos de por medio. Me hubiera encantado que fuera así, que esto tenga otro final. Más cuando tenés hijos de por medio. Más siquiera discutimos, ¿por qué lo terminaron los abogados? ¿Si era algo material? Sí, era algo material. Más cuando tenés hijos de por medio. Tras detallar que finalmente no fue instrumentado el pedido de restricción perimetral que en cierta ocasión evaluó solicitar a la justicia contra Cubero, Nicole contó que su ex todavía no le devolvió papeles de importancia que se llevó el día que decidió abandonar el hogar con Yugal. Más cuando tenés hijos de por medio. Sigue con los documentos de las nenas. No devolvió nada de lo que se llevó. . Algunas cosas materiales las salí a comprar, otras me las traje del campo. . Calculo que si se llevó los documentos de las nenas es porque no tiene intención de que tenga liberada la posibilidad de sacarlas del país cuando quiera. Debe querer hacerme los permisos de viaje. . Por supuesto que eso también corre para mí, explico. . Por último, la modelo se mostró aliviada porque quería terminar con todo esto. . Llegado el momento de viajar, será otro tema. . Es como un orden que me da cierta tranquilidad. . . Si acordamos la cuota alimentaria? Se acordó un monto de dinero para las chicas y estoy de acuerdo con eso. . Si se empieza a efectuar, está bien. . . Hasta el momento no daba dinero. . . . Por ese lado estoy en calma, por otra cosa no. . 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 Gracias por ver el video.